... ...estamos aquí este año en la Feria de Cinegética... ...estamos súper ilusionados porque presentamos nuestra nueva colección... ...que está inspirada en el campo, la naturaleza... ...con colores otoñales... ...y hemos traído un poco capas para señoras, chalecos, camisas... ...tenemos un poco de todo y toda la colección está coordinada y encamada en colores... ...aquí tenemos toda la muestra de colección nueva de caballero y señora... ...y aquí en los maniquí podéis ver todas estas capas... ...que están combinadas con un picado y un... ...bueno, capas hay varias... ...tenemos también que hacen juego con las calzas, todo esto de señora... ...algunas capas también... ...lo que es una capa más clásica de siempre... ...todo como veis en gamado en tonos otoñales, campestres... ...y luego por aquí ya tenemos también algo más lo que es la teba más clásica de señora... ...que bueno, que es ropa campera pero que se puede adaptar perfectamente al urbano... ...al urbano... ...el caballero normalmente siempre lo que hacemos es un algodón en básico... ...que son prendas muy sufridas... ...como novedad tenemos estas camisas... ...que son en... ...bueno, en este tipo de colores... ...que son lo que es la camisa safari... ...que también lo hemos adaptado para chica... ...otra de las novedades que presentamos... ...de cara ahora al verano primavera... ...son estas camisetas que son estampadas... ...donde aparece nuestra marca... ...y bueno, lo hemos hecho para chica y chico... ...o sea el mismo diseño tipo uniset... ...con el corte de la camisa distinta... ...otra de las novedades... ...son estos... ...estos jerseys que los hemos adaptado... ...dijéramos lo básico de caballero a... ...a chica... ...que es una ropa un poquito más masculina... ...pero dentro de lo masculino no deja de verse... ...claramente que es ropa para señora... ...igualmente seguimos con la combinación de colores... ...otoñales, campestres... ...que es donde nosotros realmente nos inspiramos... ...esta es otra de las novedades... ...que está gustando muchísimo la feria... ...es una chaqueta tejida en lana... ...con doble fa... ...lo cual quiere decir que tiene... ...un color por dentro y un color por fuera... ...es súper calentita... ...para la gente que va de monterías... ...o que está en esperas... ...y lo que hemos hecho es adaptarlo con una tela... ...de guata... ...para que la sensación sea todavía más calentita... ...lo que no podía faltar nunca en la feria... ...es la teba clásica... ...de caballero... ...que es una teba que... ...que normalmente el caballero... ...es una prenda súper cómoda... ...no tira... ...se adapta muy bien... ...y bueno... ...es una prenda que se vende... ...y se seguirá vendiendo siempre... ...y luego otro fuerte también nuestro... ...es el tema de complementos... ...complementos como bolsos... ...siempre... ...en calidades pues con... ...piel... ...pelo de conejo... ...piel de cabra... ...piel de vacuno... ...las gorras para caballero... ...también en lana... ...y son unises... ...las hacemos para chico y para... ...y para chica... ...todo lo que es el tema de complementos... ...fulares en casmir... ...que tienen un tacto... ...muy muy agradable... ...ya se ope... ... relationships con personas más... ...uenosimos... ... pompadara... ...pil j texture... ...una...